Hola, este es el tip número 3. En este ejercicio vamos a trabajar la apertura de la garganta y por consiguiente eso va a funcionar para abrir el sonido en la flauta. Para esto vamos a necesitar colocar el metrónomo con la negra A50 y lo que vamos a hacer es que vamos a decir el HA. Este HA es con J, es corto y es como el sonido que emiten las clases de karate o de artes marciales. Es corto y viene completamente de la parte baja de nuestro cuerpo. Tiene que ser HA y tiene que ser muy corto. Este sonido lo vamos a aplicar cuando toquemos en la flauta en cuatro notas. Vamos a hacer el ejercicio en el SI agudo, DO sobre agudo, DO sostenido sobre agudo y RE sobre agudo. Por eso el metrónomo tiene que estar lento porque este ejercicio puede causar varias cosas a nivel físico. Una, nos vamos a aturdir. Dos, nos vamos a marear. Tres, nos va a dar mucha sed. Y un síntoma de que lo estamos haciendo bien es que al final del ejercicio nos va a doler un poquito la parte baja de nuestro cuerpo como cuando hacemos abdominales. Ok, entonces colocamos la negra A50 y comenzamos en el SI agudo. Una cosa que hice a propósito es que a veces lo hacemos inflando los cachetes. Así. Cuando inflamos el cachete está mal. ¿Por qué? Porque el HA no está viniendo completamente de la parte baja de nuestro cuerpo. El HA tiene que ser completamente seco y fuerte. Volvemos a colocar el metrónomo en 50 la negra. Puede oscilar el metrónomo entre 50 y 60 la negra. Cuando lo llevamos ya a 60 la negra es porque el ejercicio está dominado. a suele síntoma en 50 la negra. Que le hacemos un poco de mucho más. Siempre traemos los